Me siento muy honrada, viniendo un antejuicio del fiscal Moruchichi, esa es señal que lo hemos hecho bien, que hemos dicho que los resultados están validados, están oficializados y son inalterables y reacción a eso es el antejuicio. Lo recibo con la gratitud de ser una mujer de Estado y de tener 30 años en servicio en mi país y estoy culminando muy bien. No tengo por qué, él está iniciando ahora una pesquisa que por sí sola hace cara. El artículo 171 de la ley del organismo judicial dice que en ningún momento el Ministerio Público podía llevarse las actas. Esas actas únicamente podían ser copias certificadas y ellos vulneraron ese voto ciudadano cuando se llevaron las originales. Hoy no podemos nosotros ser garantes de esas actas. Hoy son ellos los que tendrán que responderle en la historia a este país de lo que han hecho con esos documentos sagrados. Dúrbes de TN23. Sí, buenos días a todos. Respecto a... Desconozco en estos momentos, seguro acaba de ingresar con el Secretaría, pero con mucho gusto siempre hemos sido diligentes. A pesar de que han pedido, imagínense ustedes, la última vez el señor secretario tuvo que andar ahí con algún recurso para poder cubrirse su mano para apoyarse, porque se habían hinchado todas las articulaciones derivadas de la cantidad de firmas que se le han pedido. Pero con mucho gusto, una vez más, debemos de cumplir y lo tenemos como institución, pidiendo también ese respeto a la institución. Y si se trata de muchas certificaciones, también un llamado al Ministerio Público que nos permita hacerlo por un CD, porque no tenemos para comprar hojas en este momento.